La efeméride le corresponde a República Dominicana, donde un día como hoy, pero de 1991, murió el novelista, cuentista, poeta y diplomático dominicano Alfredo Fernández Simó. Ingresó a la Universidad de Santo Domingo para cursar la carrera de Derecho, pero dos años después, abandonó los estudios universitarios para dedicarse a la literatura. Colaboró con los periódicos La Información, Listín Diario, El Siglo y con numerosas revistas venezolanas, peruanas, mexicanas y dominicanas. En julio de 1944, ingresó al servicio diplomático como taquígrafo-mecanógrafo del Consulado Dominicano en Curazao. Ocupó distintos cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue primer secretario de las embajadas dominicanas en Roma, Honduras, Haití y Panamá, así como encargado de negocios en Chile, Perú y Costa Rica. A finales de 1959, la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo ordenó su persecución y asesinato debido a la participación de su hermano Abel en la organización de un movimiento de resistencia. Esa situación lo llevó a refugiarse en Perú, donde permaneció varios años escondido en las selvas andinas. Es autor de la novela Guasávara, considerada como una de las mejores novelas costumbristas de la literatura dominicana. En la década de 1980, regresó a su país tras retirarse de la actividad diplomática, pero sin abandonar su gusto por escribir. En 1991, murió en su natal ciudad de San Francisco de Macorís.